Si vamos a iniciar con el villano del sabor ¿Quién? Rigo y Pedro Méndez En su décimo aniversario ¡Échale! Rigo y Pedro Méndez La Sombra del Cursos Henry Aguilar Rigo y Pedro Méndez La Sombra del Cursos Y con el más tirateado DJ Tomy Rigo y Pedro Méndez Rigo y Pedro Méndez Rigo y Pedro Méndez Rigo y Pedro Méndez Van Sánchez Rigo y Pedro Méndez Rigo y Pedro Car easba Rigo made Rigo y Pedroė